¿Significado para ti de jugador más valioso y los campeones mundiales, Kansas City Warriors? Mira, gracias a Dios, contento, súper contento, las cosas salieron bien, nunca nos rendimos, ganamos hoy. Mira, yo creo que esto va a quedar para la historia, estamos súper contentos, orgullosos, y bueno, ahora vamos a celebrar.